Muchísimos años. Siempre nos donan cosas que tienen en la casa y que no usan, pero están prácticamente nuevas. Y acá tenemos que nos mandaron, esta familia, un horno, un horno como para poner sobre una mesada, con dos hornallas. Es totalmente eléctrico. Es marca Cassel. Tiene la garantía porque lo compraron, lo empezaron a utilizar y como se apagaba la luz del termostato, compraron otro.